hola buenas mira que os quería enseñar una cosa que es muy curiosa aquí en alemania veis estamos en un campo de fresas todo esto son a ver si veis plantas de fresas veis aquí las plantas y para que veáis y aquí las plantas con sus fresas ahí pero es que eso no es sólo lo curioso de esto lo curioso es que esto mirar está en mitad del campo el vídeo con una calidad suprema como me caracteriza y esto está en mitad del campo o sea como veis campo 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 y mirar lo que hay aquí en medio que estaba ya esto no lo he visto yo en ningún sitio del mundo mundial mirar tenemos aquí ti 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 aquí más árboles frutales y mirar una máquina para vender las fresas que tienen ahí veis y entonces tú coges y le das y eliges eliges la cesta que quieres tienen también miel y luego bebidas energéticas para la gente que va de paseo y esas cosas y entonces a ver voy a coger una cojo cualquiera aquí la 11 11 y vale 3 euros 30 y es medio kilo pero de decir que las fresas de aquí están que te mueres las fresas de aquí están que te mueres pero increíbles ahí está la bandeja de fresas y por lo que sé por aquí en algún lugar no sé dónde por lo que sé por aquí en algún lugar debe de haber otra máquina así de este estilo pero que vende huevos o sea lo nunca ha visto increíble documento y nada quería enseñaros eso solo para que vierais como pues eso que aquí los aldeanos aquí se lo montan muy bien sacan saben sacar provecho muy bien de las cosas de todo lo que les da el campo y eso pues un besito a todas y a todos y muchas gracias por el vídeo chau y aguri